¡Vamos a pasar! ¡Y como dicen! ¡Arriba, vengan! ¡Y suena la patenilla! ¡Vamos a llegar! ¡Vengan! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a ver cómo dice eso! 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 La Mancilla, mis amigos, la paquetería Martínez Y todos, díganos, mis madres de Nero Y que suene suerte a ver La Mancilla, mis madres de Nero Y que suene suerte a ver Y todos, díganos, mis madres de Nero Y que suene suerte a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!